Saludos, la Municipalidad Provincial de Arequipa a través de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, así como el apoyo de la Asociación de Estudiantes de Historia. Continuamos con las Tartulias del Patrimonio. En esta ocasión, el tema que vamos a hablar es sobre la hermandad de los Caballeros de Santo Sepulcro, que ésta ya tiene más de 150 años de existencia. Nuestro invitado es el señor Roberto Lazo Zapata, que anteriormente lo hemos tenido acá en el programa. Él es bachiller en Teología por la Universidad Católica Santa María y licenciado en Sagrada Teología de la Comunidad de Teología Pontífica y Civil de Lima. Es mayor domo de la secincentenaria y muy venerable hermandad de Caballeros de Santo Sepulcro del Templo de Santo Domingo de Arequipa y mayor domo de honor de la real y muy ilustre portadía del Santo Sepulcro de Murcia, España. Ha sido ponente en el tercer congreso internacional de portadías y hermandades de la ciudad de Murcia, España, representando al Perú y el continente americano. Así como también es delegado de la Municipalidad Provincial de Arequipa ante el Ayuntamiento de Murcia. Estos serían los datos de los invitados del día de hoy. Doctor Romel Arce, lo dejo en la conexión del programa desde este momento. Adelante. Muchas gracias Gonzalo Gómez. Damos la bienvenida a Roberto Lazo. Muy buenas tardes, Roberto. Bienvenido a las cartulias sobre el patrimonio de Arequipa. En esta oportunidad, como ya lo dijo bien Gonzalo, vamos a conversar sobre la venerable hermandad de los caballeros del Santo Sepulcro, coincidentemente en Semana Santa y hoy Viernes Santo. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Romel, y muchas gracias por esta nueva invitación. Gracias. En este primer bloque me gustaría que contigo con acerca del contexto histórico, social, cultural de Arequipa, desde la época en que se funda la ciudad española de Arequipa. La Arequipa católica, ¿no? La Arequipa católica que como sabemos, históricamente pues la ciudad se ha caracterizado por ser una ciudad de un hacendrado catolicismo, ¿no? De prácticas católicas que se ha mantenido a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Y sin duda, ¿no? La Semana Santa es una expresión de esa fe, de ese catolicismo, que no solo se vive en Arequipa, sino en el mundo católico, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, Roberto, ¿no? ¿Cuáles son, en tu opinión, esas características que definen el catolicismo arequiteño, tanto en el antiguo régimen como, digamos así, en el nuevo régimen a partir de 1821? Pero primero, sería bueno tratar la parte que correspondería a lo que se conoce también como el Perú irregional, o la época colonial, como también se le suele denominar este periodo de la historia de Hispanoamérica. Roberto, ¿tus comentarios? Sí. Sí, bueno, este, como sabemos, bueno, la ciudad de Arequipa desde su fundación de 1540 y algunos años antes, ¿no? Aproximadamente algunos historiadores o data, 1534, ya con la legislación adelantada, digamos así, de la orden de Santo Domingo, por estos lares, ¿no? Es a través de los padres dominicos, por Fray Pedro de Ulloa, específicamente, que es el primer evangelizador que vino por estos, por estas tierras, a ver, ¿no? A los naturales, ver la sociedad que se vivía en ese entonces, y comenzar su trabajo de adoctrinamiento, de evangelización católica, para lo que había sido también el ideal de la conquista, ¿no? El ideal de irradiar no solamente el imperio español, sino también la fe cristiana. Entonces, este, podemos ver cómo desde las primeras horas de esta evangelización, Arequipa, pues hasta la actualidad, creo yo, ha conservado este, ese influjo de la religión católica, a través ya de bastantes generaciones, y cómo esta religión, esta moral cristiana, ha influenciado a través de tanto tiempo, ¿no? Hasta la actualidad. Algo que, digamos, con sus altos y sus bajos, a través de la historia, que ha podido, ha podido pasar, pero hasta, hasta el día de hoy, en nuestra ciudad, tiene una raíz eminentemente católica, algo que le ha valido, ¿no? Hace muchas décadas, ¿no? Hasta el año 1940, ser llamada por el gran Papa Pío XII, como la Roma del Perú, ¿no? Por este hacendrado fervor, esta característica de los ciudadanos de todos los siglos, como se decía, ¿no? De ese hacendrado fervor católico, religioso, este carisma espiritual, ¿no? Que en la ciudad de Arequipa, sobre todo en estos días santos, que estamos, eh, conmemorando, y especialmente el día de hoy, ¿no? Viernes Santo, que es como la cúspide de la cuaresma y de esta semana de pasión, con una serie de actividades religiosas, que, bueno, como todos sabemos, también, por la coyuntura en que estamos atravesando desde ya el año pasado, en un año más, no se nos ha permitido salir a las calles y manifestar esa religiosidad, que sí lo hemos hecho desde nuestras caras, ¿no? Así es, así es, Roberto, efectivamente, el escritor mexicano y premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de la modernidad y la tradición, y él señalaba que en el siglo V de nuestra manera, ¿no? Nace una nueva modernidad, representada por la tradición católica, que, como sabemos, se convierte en culto oficial del imperio romano, y se opone, esa modernidad, a una tradición que queda atrás, representada justamente por la idolatría, ¿no? Que era la veneración a ídolos en una época en que existían muchos ídolos, hasta que finalmente, digamos, se impone, triunfa, dirían otros, el catolicismo. Y ese catolicismo se extiende, según Octavio Paz, como tradición, hasta el siglo XVIII, en que, con los cambios sociales y culturales operados, en ese siglo en particular, con la llamada ilustración, pues aparece la razón, ¿no es cierto? La razón, se entroniza la razón, mejor dicho, por encima de la fe, ¿no? Puesto que hasta entonces se hablaba de la fe y la razón, pero ante todo la fe, por encima de la razón estaba la fe. Es, en este contexto, entonces, es que también, como tú bien lo has mencionado, pues, con la llegada, con el descubrimiento de América del Nuevo Mundo, y la llegada de las órdenes religiosas al Nuevo Continente, se lleva a cabo una labor evangelizadora, y se trae consigo también la fe católica, que fue uno de esos grandes, digamos, proyecciones en el orden cultural, espiritual, que se asentó en estas tierras, en el Nuevo Continente. Y con ello, la enorme labor, hay que reconocer, que hizo la Iglesia Católica durante todo este periodo, ¿no? Sobre todo en temas vinculados a educación y salud, ¿no? Que eran temas que directamente trataba, administraba la Iglesia Católica, de modo que, por esa razón, entre otras causas, ciertamente, hay un profundo arraigo cultural, social, que incluso la Constitución del año 1979, ¿no? Y la de 93 también, la vigente, reconoce, ¿no? Como habiéndose a la religión católica, por el aspecto cultural, ¿no? Histórico, que ha permitido configurar, ¿no? La, digamos, la sociedad peruana de hoy. Por esa razón, Arequipa, como bien tú lo has mencionado, a diferencia, tal vez, de otras ciudades que también, como Ayacucho, ¿no? Guamanga, sea caracterizado también por la ciudad muy católica, incluso, ¿no? Se habla de, si no me equivoco, de las tres iglesias, creo, ¿no? En Guamanga, ¿no? Entonces, Arequipa también ha tenido y ha librado, además, en la lucha contra el siglo XIX, el régimen, contra el avance del fascismo. Y, actualmente, en el siglo XIX, en el siglo XIX, aparece en una serie o varias asociaciones, como la Unión Católica de Caballeros, por ejemplo, y también de Mujeres, ¿no? La Acción Católica en el siglo XX, que tiene como finalidad defender los fueros de la Iglesia Católica. Es en ese contexto, Roberto, que básicamente aparece, digamos, este, este fervor, ¿no? ¿Cierto? Así es. Pero, como usted justamente decía, ¿no? Es aquella razón, ¿no? Que es iluminada por la fe, ¿no? O sea, siempre, este, debemos no perder la perspectiva del influjo de la fe que ilumina la razón, ¿no? Perfecto. Perfecto, Roberto, por ese punto vamos a regresar luego de la pausa. ¡Suscríbete al canal! Nuestra labor es de prevenir la disuasión completa y a veces se convierte en traslados humanitarios, ¿no? A través de la ambulancia o a través de la a través de nuestras movilidades. El día a día me ha enseñado a ganar experiencia y de esta manera darles a mis compañeros lo que uno ha aprendido, ¿no? Porque los conocimientos no se han hecho para guardar, sino para darles. Cuando uno cumple su labor se siente satisfecho de haber servido a la ciudadanía a través de apoyos, traslados, ocurrencias y nos vamos felices, ¿no? Con la moral en alto. Bien, amigos, continuamos conversando con nuestro invitado de hoy, Roberto Lazo, él es mayor como de la hermandad del Santo Sepulcro, y hoy es Viernes Santo y estamos conversando justamente sobre una tradición religiosa de mucho arraigo, ¿no? Y muy vistosa además en la ciudad de Erequipa como es la procesión del Santo Sepulcro. Roberto, en esta parte me gustaría conversar contigo acerca de la fundación de la hermandad, ¿no es cierto? Y también que nos puedas contar los antecedentes a la fundación de la venerable hermandad de los caballeros del Santo Sepulcro, ¿no? Que entiendo que se remonta a la época, a la época denominada también colonial de Arequipa para el siglo XVI. Sí, efectivamente, como usted bien dice, los antecedentes, digamos, de la actual hermandad de los caballeros del Santo Sepulcro, pues funden sus raíces en la otrora archicopredía de caballeros también del Señor de la Veracruz, que fue fundada en el templo de Santo Domingo en 1545, ¿no? Por aquellos españoles nobles, ¿no? Que se asentaron o se asentaron en la ciudad y que estuvo vigente más o menos el promedio del siglo XVIII. Luego, a raíz de las luchas independentistas, nefastas como vemos hasta la actualidad, la chicofradía prácticamente fue disminuyendo en sus socios con la salvedad que tenía y a la vez un impedimento en los estatutos primigenios de esta chicofradía, que era lo usual de la época, ¿no? Que no podían ser socios de esta institución, aquellos españoles o pobladores ya de la ciudad que no fuesen nobles, ¿no? Entonces, ya cuando vinieron las luchas independentistas y ya toda la oleada, digamos, de la independencia, ya se asenta la independencia como tal en 1821, pues termina por desaparecer, ¿no? Pasando a la devoción del Señor de la Veracruz, que recordaremos también una devoción muy antigua y muy arraigada en Arequipa, bien regional, ¿no? Que le tenía mucha, mucha devoción al Señor de la Veracruz. Y si se revisa un poco la historia de Arequipa, va a ser esta imagen muy aclamada a través o a consecuencia de algunos catatismos, ¿no? Por ejemplo, los terremotos o la erupción del volcán Buenacitina en 1600 o el patídico terremoto de 1784, donde los cronistas narran cómo la misma población y Jorge y Cofredía querían sacar en procesión, ¿no? En estas llamadas procesiones de penitencia o de desagravio al Señor, a la imagen del Señor de la Veracruz, ¿no? Y ser llevada a la plaza de armas, entronizada en un altar portátil para celebrar el santo sacrificio de la misa, ¿no? Como desagravio o como para pedir clemencia a Dios por lo que había sufrido la ciudad, ¿no? Ya sea la erupción del volcán o el terremoto, ¿no? Entonces, como vemos esta imagen del Señor de la Veracruz, que hasta el día de hoy se conserva en el altar mayor del templo de Santo Domingo, preside el altar mayor, es un Cristo justificado, muy artístico, ¿no? De muy buena factura y de haber tenido una gran devoción, pues, a través de los años como que esto ha bajado un poco. Pero, en resumidas cuentas, estos antecedentes del Armandale Santo Domingo se remontan, como repito, a la autora Chico Cofredía del Caballero de la Veracruz, que tú mencionas, está en el altar mayor de la iglesia, del templo de Santo Domingo, ¿de qué época, en qué época fue traído de España? Bueno, la imagen no fue traída de España, fue hecha acá, fue hecha acá. Según, si fue hecha acá, a pedido del mayordomo de aquel entonces de la Chico Cofredía, la Veracruz, don Diego Núñez de Guevara, ¿no? Que hace un contrato, celebra un contrato con un escultor, esto sigue, español, un salamantino, llamado Bernardo Pérez de Roble, en 1606, ¿no? Pero, recordemos que la Chico Cofredía, como era usual en la época, todas las instituciones católicas, instituciones fiadosas, antes de tener una imagen de la devoción a la cual se iba a dedicar, ¿no? Como institución, ya funcionaba o ya se fundaba, se establecía la institución propiamente dicha. Una vez que se fundaba la institución con la Cofredía o la Hermandad, era la misma Hermandad o la misma institución quienes mandaban hacer sus propias imágenes para el público, ¿no? Esto sucedió con la Chico Cofredía de la Veracruz. Claro que, anterior a la imagen actual que tenemos y podemos generar en Santo Domingo del Señor de la Veracruz, existió una imagen más pequeña, mucho más antigua, que es, digamos, la imagen primigenia, con la cual la Chico Cofredía de la Veracruz inició su culto, ¿no? Y también recordemos que todos los jueves santos, ¿no? Desde aproximadamente 1550, era la Cofredía de la Veracruz quienes organizaban la procesión, tanto en la tarde del jueves santo, ¿no? Que era la procesión de penitencia mayor del jueves santo, que era la que recorría los templos de la ciudad, ¿no? Y entraba por una puerta y salía por otra puerta del templo, ¿no? Por la puerta principal y la puerta lateral, haciendo su estación de penitencia. Esta tradición la va a recoger muchos años después la procesión del Señor de la Caridad, de Santa Marta. Pero antiguamente, ¿no? Como resumen, podríamos decir que la Arequipa de nuestros antepasados, la Arequipa Virreinal, solo conoció dos procesiones oficiales y una procesión a las afueras de la ciudad. Y me refiero a las procesiones oficiales dentro de la ciudad del casco del centro histórico, a la procesión del jueves santo con el Señor de la Veracruz y la procesión del viernes santo con la procesión de los 14 lienzos de la pasión, o sea, el Vía Cruz, el lienzo, quienes acaban esta misma archicofraria de la Veracruz, también desde el templo de Santo Domingo, a recorrer las calles del centro histórico. Y la procesión que hago alusión, que está en la periferia de la ciudad, me refiero a la procesión del don santo, ¿no? De la doctrina de indios, parroquia de Santa Marta, quienes organizados dentro de su doctrina, ¿no? Fundaron en 1604, me parece, si no me equivoco, una cofradía de indios para rendirle culto a esta imagen de un Cristo crucificado, ¿no? Del Señor de la Caridad, ¿no? Que en 1991 recién fue proclamado como patrono de la ciudad de Quíquica, ¿no? Pero a lo largo de más de 400 años, ¿no? La ciudad solo conoció estas tres procesiones, jueves y viernes santo dentro del casco urbano de la ciudad y el lunes santo en las afueras de la ciudad. Ya después, con el paso del tiempo y con el influjo y el ímpetu de Monseñor Rodríguez Bayón, en la década finales del 40 y en los 50, se va a comenzar a estructurar la Semana Santa, como la conocemos hoy en día, ¿no? Las procesiones de la Merced, el Mierzo del Santo, que sale desde 1945, la procesión de la Conta, en 1949, ¿no? Con la imagen solo de Justo, pues, y de la Virgen de las Matarinas. Después se va a agregar otras de las demás imágenes que vemos en el Marte Santo. Después se incorporará a la Semana Santa la procesión de la Catedral con el señor que trae justamente este mismo bispo Rodríguez Bayón, eso sí, a semejanza de la Devoción de Sevilla, ¿no? Que saldrá el Domingo de Ramos desde la Catedral. Luego, la procesión de la Virgen de las Angustias desde San Francisco en el año 53 y en el año 60, el Señor del Perdón, que sale muy bien organizada por su hermandad desde el Mercado de San Camilo, ¿no? Entonces, esta era la Semana Santa de Arequipa, digamos, de Reinal, y esta es la característica, digamos, de la Semana Santa actual y las raíces de la hermandad del Santo Sepulcro hunde, pues, sus orígenes en la archipofredadía de la Veracruz de Santo Domingo. Muy bien, Roberto, creo que ha sido bastante claro la explicación acerca de las primeras revoluciones de la Semana Santa, que solo eran dos días, fue el Santo, Viernes Santo, el lunes, que era la tercera, en la que la ciudad de Arequipa fue el Santo y Viernes Santo, y ya en el siglo XX lo que viene de la Semana Santa. Bueno, vamos a regresar después de la cuarta. Hoy estamos aquí reunidos para pronunciarnos públicamente a favor de la igualdad de género y contra la violencia que muchos hombres ejercen sobre las mujeres. La violencia contra las mujeres es una escandalosa realidad que cada día se extiende más y afecta a toda la sociedad. Es la evidencia diaria de nuestras contradicciones, la exigencia inmediata para poder reflexionar sobre los problemas en su origen. Sus consecuencias son terribles. Miles, cientos de miles de mujeres viven atemorizadas ante una continua situación. El terror físico y psicológico en sus hogares y entornos más cercanos. Sorprendentemente, los causantes de este mal no son hombres extraños a las víctimas. son sus propios maridos, parejas o novios quienes las contratan. los agresores en su mayoría no son hombres diferentes, especiales o enfermos. Son hombres que basan su seguridad personal en valores que representan el estereotipo tradicional masculino. La imposición a través de la fuerza física, la competencia, la agresividad y un estereotipo superioridad con respecto a la mujer. Son hombres que no están siendo capaces de reconvertirse hacia un tipo de relaciones igualitarias, basadas en el respeto mutuo. Para adaptarse a los cambios, que el avance hacia una que una sociedad igualitaria está provocando. Es el claro síntoma de que algo no funciona bien. de que una parte de los hombres no está aceptando el cambio y la libertad de las mujeres. no miremos a otro lado. No sigamos tolerando en nuestro entorno ninguna situación de violencia, sexismo o discriminación hacia las mujeres. es nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad actuar allí donde se dé o se depare para el horror. tenemos que hacerlo por ellas y por nosotros. Les decimos aquí los casos que conocemos y acudimos sin una duda a las víctimas pues necesitarán de todas las mujeres que nos quedan. Nuevamente regresamos para el último bloque en la terjuria sobre patrimonio de Arequipa en esta oportunidad conversando con Roberto Lazo Mayor Blomo de la hermandad de Santos de Cucro y en el bloque anterior nos venía contando acerca de los antecedentes de la creación de la hermandad del Santo Sepúlpio nos habló de la venerable hermandad perdón de la archicofradía de los caballeros de la Veracruz de Arequipa establecida a partir de 1545 hasta el siglo XVIII en que estuvo en funcionamiento y que estaba fundamentalmente integrado por los principales de fundadores o los descendientes de los fundadores de Arequipa también nos estuvo compartiendo información acerca de la Semana Santa en la Arequipa guirreinal y nos dijo que tan solo había dos días reconocidos de la Semana Santa que sería el Jueves Santo y Viernes Santo en lo que era una festividad en el Centro Histórico salía el Señor de la Veracruz y los 14 lienzos de la Pasión que recorrían las calles del Centro Histórico y había también una festividad periférica en la Doctrina de Indio de Santa Marta donde salía el Señor de la Caridad que a partir de 1991 se convierte en patrón jurado de Arequipa y también a partir de la década de 1940 sobre todo con el impulso del arzobispo de Arequipa José Rodríguez es que se va configurando la Semana Santa que hoy conocemos desde el día domingo lunes martes hasta el día sábado que terminen en cierta forma las procesiones por Semana Santa Roberto me gustaría ahora que pudieras comentarnos acerca de la fundación propiamente dicha de la Hermandad de los Caballeros del Santo Sepulcro cuando se funda quienes fueron sus primeros miembros mayordomos si acaso existen etapas en la historia de la Hermandad del Santo Sepulcro la Hermandad del Santo Sepulcro se funda a iniciativa del prefecto del departamento de Arequipa de ese entonces el coronel César de Rivero y Hugar que viendo la necesidad ya en aquella época de asociar a los principales o a los notables como se decía a los notables de la ciudad para fortalecer digamos el orden social de la Arequipa de 1870 y esto debido a la influencia de las logias mazónicas que ya en esta época comenzaban o pretendían iniciar sus trabajos de fundacionales de logia en la ciudad viendo esto el prefecto del departamento coronel de Rivero agrupa invita y comienza a convocar a caballeros para contrarrestar de alguna manera este maléfico influjo recordemos que para 1860 el papa León XIII saca una bula ordenando ya la gloria pastónica por el pensamiento no solamente ilustrado por la herejía de de creer en el gran arquitecto del universo que con propia inspiración y flujo en las mentes en las conciencias a través de la filosofía van captando digamos la mente la razón de los hombres y se va perdiendo aquel matiz de la razón y de la fe como tal la fe como gracia una gracia especial de Dios infundida a través de los sacramentos del bautismo específicamente y va digamos esta oleada que no solamente era una herejía ya deísta sino que era una contrarrevolución en contra de la misma iglesia era lo que se llamaba el o lo que se llama hasta el día de hoy el anticatolicismo el anticleralismo de la misma sociedad que es lo que ahora podemos ver en nuestro ámbito en nuestro tiempo como a través de estos años que no ha menguado digamos el trabajo de estas loquias y ahora resulta el pensamiento ilustrado modernizado digamos modernizado con algunas propuestas ya sea a través de leyes o a través de quien fue en la sociedad Roberto tú no sabías como las leyes antinastrales ¿no? Roberto nos estabas comentando de que la hermandad del santo sepulcro se inaugura o se funda un 29 de abril de 1870 podemos entre los miembros de la hermandad se destacan algunas figuras visibles que han formado parte de la historia de Arequipa o del Perú por favor si nos puede responder sí bueno nuestro fundador es César de Rivero quien invitó también al coronel Francisco Bolognesi a la fundación ¿no? y dentro de los 54 caballeros que estuvieron presentes en el momento de la instalación en Santo Domingo estuvo también don José Bustamante y Alvisuri ¿no? que fue ministro de Estado Boca de la Corte en ese momento y quien fue también nuestro primer secretario ¿no? y su secretario de él fue justamente el coronel Francisco Bolognesi que actuó como pro secretario y bueno entre ellos está Ezequiel Rey de Castro ¿no? Eduardo de Romaña que es el papá del presidente después podemos mencionar a Francisco Ibañe ¿no? el del imprensa de Arequipa el fundador del diario La Bolsa ¿no? y bueno son 54 entre ellos Juan Corrales Merigar ¿no? que había sido sobrino de Mariano Merigar ¿no? civilista civilista autoridad la hermandad bueno y madre hermandad ¿qué etapas qué etapas tú puedes identificar o reconocer a lo largo de estos años de existencia ¿no? desde 1870 hasta la actualidad podemos identificar algunas etapas en la historia de la hermandad sí bueno la época fundacional ¿no? que parte justamente desde 1870 con un reglamento que fue redactado por Mateo Gartón Francisco Bolonetti y Eduardo Poziñón ¿no? que es el que nos regió hasta 1904 que podríamos decir que es una época y desde 1904 el segundo reglamento estuvo vigente hasta 1985 ¿no? y en 1985 que podríamos decir una segunda época desde 1985 hasta la actualidad pues sería digamos una tercera época en la vida de 151 años ya que tiene esta institución 151 años y en este año en particular seguimos viviendo una situación de pandemia ¿no? por la razón por la cual pues estos días de Semana Santa se ha el gobierno a establecir una cuarentena obligatoria y como así entonces se va la famosa procesión que había del viernes no ancho del señor de ese culto entiendo que ya no se va a llevar a cabo ¿no? pero ¿qué actividades va a desarrollar la hermandad el viernes santo y cómo se van a llevar a cabo? bueno este gracias a la a la iniciativa y a las gestiones de la hermandad hemos podido desde hemos podido hacer desde el mediodía de hoy la transmisión tanto por radio redes sociales y sobre todo por televisión ¿no? agradezco públicamente al canal 4 y al canal 39 del diario El Pueblo que gentilmente ha podido transmitir nuestras actividades usuales del viernes santo por la mañana como era la crucifixión del señor el sermón de las siete palabras que ha sido predicado por los padres de Santo Domingo como siempre el descendimiento del señor de la cruz ¿no? que son tradiciones muy antiguas muy arraigadas en Arequipa desde la época virreinal y este y un pequeño especial que se ha podido difundir a través de la televisión la radio y las redes sociales que este ha podido no solamente llegar al público joven que está habituado a manejar estos aparatos virtuales sino sobre todo ¿no? y pensando en la gente mayor ¿no? que más fácil se les hace a ellos acceder a un medio como es la televisión y poder seguir manteniendo su devoción esta devoción de Arequipa al señor del santo sepulcro y a nuestra señora de los dolores muchas gracias Roberto por su compañía esta tarde recordar que la hermandad del santo sepulcro cumple este año 151 años de historia y también comunicarles amigos que nos siguen semanalmente en las tertulias sobre el patrimonio de Arequipa que en la próxima semana ya comenzaremos unas tertulias dedicadas justamente a las especialidades que se ofrecen en la escuela taller de la municipalidad provincial de Arequipa agradecer como siempre a la asociación peruana de estudiantes de historia por apoyarnos en la difusión de las tertulias y por supuesto reiterar mi agradecimiento a Roberto Lazo por sus conocimientos compartidos el día de hoy gracias Roberto no a ustedes las gracias por la invitación de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.